Esta orquídea miniatura del género Pleurotalis cardiotalis pertenece a un grupo de unas 540 especies diferentes. En Costa Rica se encuentran los bosques muy húmedos, pluviales y nubosos, distribuyéndose desde México a Colombia. Muy variable en tamaño y color, que varía desde rojo hasta amarillo verdoso. Su flor emerge por el centro de la hoja. De acuerdo a la medicina tradicional mexicana, quien la ingiere engendra un varón.